La luna Un retoño Un infierno Eso es el amor Sí, señor Dame un beso, ay, dame un beso, dame un beso Sí, 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 dame un beso Ay, dame un beso, dame un beso Sí, 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 dame un beso Ay, dame un beso, dame un beso Sí, 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 dame, dame lo por favor Sí, señor Tú, yo, la luna, el sol El ya, él, la rosa y el cabel Primavera, la espera Verano, la mano, otoño, un retoño, el infierno, un infierno, eso es el amor, sí señor. Verano, la mano, otoño, un infierno, eso es el amor, sí señor. Verano, la mano, otoño, un retoño, el infierno, un infierno, eso es el amor, sí señor.